Los oigo llegar. Prepárense, no están cerca. Cuando digas salten, salten. Muy bien, aquí vienen. Prepárense, están aquí. ¡Listos! ¡Un segundo! ¡Salten! Creo que están en el próximo bote. ¡Plan C! ¡Chao, querida! Debo prepararme para mi presentación esta noche. Te veré en el concierto, mi dulce rosa. Ten calma, Heathcliff. Te traeremos ese gran saco lleno de aire. Tranquilos, yo me haré cargo de él personalmente. Señor Puccini, si sigue engordando... ...tendremos que comprar un corsé más grande. ¡Cállate y sigue apretando! Oye, ya te hiciste cargo de él, Heathcliff. No, hay más de un modo de despellejar a un gato. ¡Despellejar a un gato! Oh, no, no! He 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 he! ¡Miau, miau, miau, miau! Miao 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 ¡Oh, no! ¡Oh, no! Bueno, no siempre se puede ganar.